Música Y cuanto tiempo he esperado Que el volcán haya erosión Y cuantas noches han pasado Tantas lunas en mi corazón Hey Kiongok4 yo soy Nery Segovia Bienvenidos a mi canal Y vamos a continuar con la parte 2 Del ultimo capitulo de The Walking Dead A New Frontier Y vamos a ver que tal nos ven en esta parte Recordemos no mames Que verga se va a tirar Vamos a ver este No es nada impulsivo Vamos a ver que pasa Pero de repente me atacan un chingo de cosas Y dije que pedo con esto No tengo miedo pero si te pasaste de lanza Me dan miedo las aventuras No me asusto facilmente Jejejejejejejejejate Tal vez te ves a ellos de diferente. Quiero enseñarte a ti. Estás conmigo. ¿Por qué de la mierda estás mirando? ¿Ves esa línea de estrés ahí? No puede ser. Está hecho mierda todo. Ok. He hecho de menos ese sentimiento. No lo entiendo. Le voy a decir. O sea que está rechazando todo por ser un soldado. Wow. Excelente. Eres mi hermano. Vamos a ponerle eres mi hermano. ¿Qué? Es que eres muy impulsivo David. Ese es tu problema. Lo que has intentado hacer es que me cambiara. No solo porque no podía hacer lo primero. Es la única guerra que nunca pude ganar. Y me pregunto por qué. ¿Es porque... No sé cómo. Es porque es imposible cambiar a quien realmente eres. Pues no lo sé. Puede ser una. Ehhh. Siempre hay una solución. Pues sí. Mira yo por ejemplo. Estoy con tu mujer. Y no había solución. Jajajaja. No mames. Me va a querer matar cuando le contemos todo. Pero bueno esto siento que va a dar un giro inesperado. Así que mejor ya ni creo que vamos a estar juntos. Este... Porque... Está cabrón esto. Se van a suicidar. Auxilio. Jajaja. 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 Ok Trip. Me va a quererme... Golpear. Es la primera vez que... Que menciona la palabra muertos creo. Ehhh. Me alegra que estés bien. Vamos a decirle. Pero me la va a mentar. Jajaja. Trip. A poco antes. Sí. A poco eso. No te voy a apuntar en los ojos. Aunque... Tengo todo derecho. Realmente. Tal vez te salvo la vida. Oh... Nada más. Pero... Solo... No puedo mover ese sentimiento que tengo. A ver cuéntame. Aquí podemos saltar las perezas y todo. Eh... Vamos a ponerle. Me di cuenta cual era su plan. No me la creyó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si va muerto. Y luego por si revive. Pues le vuelves a disparar. Va. Me parece bien. Es excelente. Un aliado más. No, ya. Eres más grande que yo. Te tengo miedo. Traes barba aparte. Así que mejor no. Yo creo por el ruido. Entonces fue... Fue que vinieron más este... Que vinieron más cosas. Un mendigo desmadre hicimos. Pues vamos a saldarlo como podemos. Acabemos con esos muertos. Oh, es verdad, eh. Había vehículos. Los muertos. Los muertos es over. Eso es over por el motor polo de la torre de agua. Podríamos usar la pasión de la torre de agua para llegar a la torre de agua. Y con agua los vamos a amadrear. Vamos a saltar. No mames. Esto me recuerda a lo de Kenny. Y también a Clementine le debe de recordar. A ver, a ver, a ver qué pasa ahí. No, todos pasamos sin problemas. A ver qué podemos hacer por aquí. ¿Por qué crees que te besó? ¿Por qué fue eso? Eh... Pregúntale tú mismo. Entonces, pregunta a ella. Ella no va a hacer contacto conmigo. ¡Dios! Creo que ya... Creo que ya es más que obvio. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Y! ¡Vale gorro! ¡Vale oberta esto! Esto me recuerda mucho a lo de Kenny y Lee en la primera temporada. Que íbamos por arriba. No sé si recuerden. No. Pues sí, eso sí. Ese tipo estaba solo. Pero también cuando pasó lo de Kenny que se cayó al... Al agujero. Estábamos en equipo y de repente... ¡Madres, wey! Se nos volteó todo. ¡Muy bien! 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 Pero ahora se da cuenta de que ya no. ¡Uy! ¡Eso! ¡Esta es la esperanza! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Mucha diferencia. No mames, me estoy llevando a toda su familia, maldita sea. ¡Muy bien! Me cuidaron de mí. Ahora necesitamos cuidar al papá. Él es el que necesita nuestra ayuda. Tienes que ir alrededor del lado. No hay niña de espacio. No hay tiempo para gastar. ¿Sabes? No pensé que hubiera mucho que me hagan miedo. Y todavía... Aquí estamos. La vida está llena de espacios. No estoy solo miedo. Estoy terrible. Oye, 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 oye. A fuerza, Strip. Si está conmigo, me puede soltar. Pero no me soltó. ¡Fuck! Y les dije que alguien iba a morir, ¿no? No. Pensé que iba a morir, se los juro. Una vez que estemos en la tierra, es cuando esto realmente va a ser asombroso. No. No creo que esto termine con todos vivos. No. Va a decir, pues quedamos que... Ya íbamos a estar acá, bandera. Hay un helicóptero. No sirve de nada, obviamente. Oh, vamos a cruzar por ahí. No mames. ¿Qué pedo con esto? O sea, ¿con la hélice? ¿En serio? Pues no hay de otra forma. Sé que Gabe no lo ve. Pero David realmente está tratando de mirar a él. No está haciendo el mejor trabajo, pero... nadie te da una regla para levantar a un niño. Y es cierto que no. Es solo una cosa que no entiendo. ¿David sabía que estaba ayudando a AJ por dejarlo ir? ¿Por qué stopped guardando a él? Si no ha dicho eso... Puede ser que simplemente... no se importara. No todos es como tú, Clem. No todos quieren cuidar de un niño. Pero... después de que tuviste todo ese trabajo... tanto de tu corazón. AJ era un ratón. Después de que te sacáramos, Clem. No. Ya he nacido dos hijos. ¿Para ser un pez de caca? No con eso, Tyrant. ¿Es por eso que los le dieron? Hicimos un malo invierno. Destruyó cada planta que tuvimos. El padre. Y AJ no podía quedarse en Richmond. Le di a AJ a Lingard... y le dije a hacer lo que tenía para salvar su vida. ¿Aquí nos va a contar la historia? Por fin. Sí. Nunca he preguntado a Lingard sobre eso de nuevo. Pero quería que. Cualmente. Espero que el pequeño Brad... te pierda también. A ambos de ustedes. No fue fácil, Clem. Recuerda. A lo largo de lo que yo sabía... No fue más fácil con el número 3. Nunca es fácil. Cualmente. Y uno murió. ¿Qué? ¿Qué puede esperar? Cualmente. Cualmente. Todos nos abandonamos... de una manera o de otra. Finalmente. No es diferente. No es diferente. Las personas que ha querido Clementine... se han ido. A Kenny lo tuvo que matar... porque se volvió loco. Imagínense. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver. Mirar por aquí. Pues no podemos, este... ir más que en el helicóptero. Aquí alguien se va a creer. Casi estoy seguro. Pues con la hélice... Vamos a tener que pasar todos. Pero no se ve muy segura exactamente. No se ve muy segura que digamos. Pero no hay de otra, ni modo. Yo siento que por el peso va a ser triple... el que se va... se va a caer. Esperemos que no. Es el que no va a aguantar. Es el que no va a aguantar. Ese es todo un don. Va, ya está. El primero. No mames. Dime que va a pasar bien. Ahí está. Excelente. Va Clementine. Vamos, Clint. Tu turno. Ahí va. Sin problemas. Claro que sí. Yo digo que Tripp va a ser el que se va a caer. No va a aguantar su peso. No me confío en esta cosa. No. No de todo. Es una cosa para los niños a caer. Pero... Yo no lo puedo hacer. He visto que te hagas cosas que son mucho más peligrosas. Ok. Puedo hacerlo. Qué lees. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Claro que sí, papá. Vamos por este David. Ok Le da antes de la belleza Sé que no Trip va a caer Casi estoy seguro Se los puedo apostar que Trip va a caer Pero es que ahí vienen los zombies No podemos estar más tiempo ahí Así que Vamos a ver si podemos hacer algo Ya se cayó el carro Y ya vienen para acá No mames, se va a sacrificar Trip Es que sabe que no va a poder Pasar por el peso No mames No, ya se quedó Trip Y ese güey está vivo No puede ser Vamos a subir a tener cuidado Me va a agarrar A ver si yo puedo Ahí está Excelente Vamos a continuar subiendo por acá Ya vayó Gorro Trip Se los dije No mames Si Trip Pensé que se iba a caer Trip Nunca pensé que fuera a acabar así No mames Ya se acabaron las vallas Así es Me salvó la vida No mames No quiero ver esto No, no No Excelente Vamos, vamos, vamos No Se cayó Maldita sea No mames Nunca pensé que fuera a acabar así Me salvó la vida A pesar de todo lo que pasó Wow Qué sorpresas trae este juego Lo más lógico era que Al girar se cayera del De la hélice Pero no Terminó muerto por los Los caminantes Así que Me sorprendió realmente La verdad Wow Vamos a seguir avanzando Con uno menos A ver quién se va a quedar Al final Espero que no sea este Que no sea Clementan Ya estamos en la torre de agua Pues obvio Pero cómo Eso sí, eh El generador Excelente Desde que estoy con Happy va a decir No soy el mismo niño que recuerdo Estoy impresionado ¿En serio? Oh, qué puedo decir Lo enseñé bien Oh, Dios mío ¿En serio? No es bien, papá Él está bien Aún tenemos que llegar al generador Emails Pero cómo Eso es el problema Es un problema Oh, la vieja confiable de Lee ¿Qué? La vieja confiable de Lee Ahí está el problema ¿Quién lo va a hacer? Así es, claro que sí Porque eres Clementine Pero lo puedo hacer, ok Pero vamos a ver cómo se llenan De las entrañas de los caminantes En el siguiente episodio Yo soy Nelly Segovia Si les gustó, comenten en manita arriba Suscríbanse a mi canal Para seguir viendo más videos de The Walking Dead Ya estamos en la recta final Queda el último capítulo Recordemos que eso lo vamos a hacer de 3 episodios Así que esperen el último episodio La última parte Adiós